Gracias, Roberto, que me identifico con eso de la Junta, de que debemos de llevar, estar acorde con los nuevos tiempos. Felicito esa iniciativa del voto automatizado, que todos debemos de apoyar para salir. Espérate, 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 espérate. Porque tú hablas bonito y vienes con un mareíto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el voto automatizado, pero estoy 100% de acuerdo. Ahora, lo que yo acabo de decir, retengo y digo, que la Junta fracasó porque no educó el pueblo debidamente para votar con el voto automatizado, para estas elecciones de precandidatura. A lo mejor, con esta mala experiencia que va a pasar el domingo, mira que te lo estoy diciendo, por eso hoy en el programa nos enfocamos en eso. Con esta mala experiencia, el racho del celular, que estamos pasando, que vamos a pasar el domingo, va a servir para que las elecciones del 2020, la gente tenga un mayor grado de conocimiento y de educación del voto electrónico. ¿Me entiendes? O sea, tú estás entendiendo, yo estoy de acuerdo con el sistema del voto digital, el voto electrónico. Lo que estoy diciendo es que la Junta, y lo estoy diciendo ahora, aquí la Junta se invitó, la producción invitó a un uso ejecutivo de la Junta y no vinieron. Fueron algunos programas seleccionados. Mira, las elecciones del gremio de abogados se hicieron con los aparatos. Las elecciones del gremio de ADP se hicieron con los aparatos. La Junta ha realizado simulaciones. Pero, hijo mío. La Junta tiene su plataforma, perdón, su plataforma digital. ¿Cómo usted también puede aprender a votar? ¿Se puede todavía hoy? No, no, vamos a enseñar aquí. Pues, oh, perfecto. Porque nosotros estamos haciendo, pero es mi hijo, 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 hijito mío. Tú me estás hablando, oye, tú me estás hablando de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores. Me estás hablando del gremio de los abogados. Y del simulacro también. Pero simulacro, ¿a dónde se hizo el simulacro? En todo el territorio nacional, Roberto. Cariño, ¿pero quién me fueron? ¿Hace menos de un mes? ¿A dónde tú fuiste el simulacro? Yo fui a la Divina Providencia. ¿Tú? Claro que sí. ¿Y cuánta gente había hecho el simulacro? Y fui también. Y fui al liceo de Cilepepín. Me tocó trabajar como corresponsal ese día. Lo recuerdo cómo ahora fue el Cilepepín. Pero, ¿cómo fueron las gentes? Bueno, una tímida participación, como es lógico. Tú lo dijiste aquí. Estaba esperando. En todo proceso, oiganme, señores. En todo proceso primario, siempre las votaciones son mínimas. Para este domingo, atención, ojo con eso. Se fracasó. Se espera. Fracasó la Junta. De un 30% a un 40% en una primaria es un éxito. Mira, vamos a hacer, vamos a hacer, me imagino, bueno, este grupo Telenor, ya me pasaron formalmente el dato, va a ser una cobertura especial. Una cobertura especial en todo el Cibao. Y yo te garantizo a ti que va a haber gente que va a salir disgustada porque o no van a encontrar, o no van a saber, o van a tener que llamar. Ven que, a, 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 al que está ahí que no puede, eh. O sea, después que una gente, entiendo yo, después que una gente entre a su cabina, no puede ser asistido por nadie. Y tú vas a ver gente ahí que va a llegar. ¿Y a dónde le doy? ¿Y cómo lo hago? Pero no aparece Gonzalo, no aparece fulano, no aparece Miledi. ¿Y por qué menciona Gonzalo solamente? ¿Hay más candidato? ¿Por qué es presidente? ¿Por qué es que va a ganar? ¿Pero qué es más candidato? ¿Qué es que? ¿Qué es que va a ganar? ¿Va a ganar? Sí. ¿Y entonces y Leónel? No, no, Leónel no va a ganar. ¿Tú crees que...? Atención, atención, producción, Isra, guárdame este video. Entonces usted dice que Gonzalo va a ganar. Sí. ¿Y en qué usted se basa para decir eso? ¿Para hacer cuesta? No, 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 pero con perdón. Por ejemplo, a Ciza... O sea, tú dices que va a ganar Leónel. No, no sé, porque está muy reñido. Óyeme, está reñido. Está reñido. En eso que yo me he basado todo el tiempo. El gran ganador, antes, es más sin elecciones, el gran ganador de Gonzalo. Porque como tú me dices a mí, un señor que no lo conocía, todavía la esposa me pregunta, pero, Roberto, ¿y quién es Gonzalo? Todavía la esposa mía hoy. ¿Por qué? Porque la gente no sabe quién es Gonzalo. Entonces, como tú, una persona que ha sido presidente en varias ocasiones de este país, que está reconocido en el ente nacional, un tipo intelectual, un tipo de la hype, un tipo popi, un tipo que domina la política así, un tipo que tiene un equipo de campaña, un tipo que tiene unos asesores internacionales, está de tú a tú, como tú dices, con Gonzalo. Sí, pero también hay que decir, hay que recordar que Leónel Fernández ha sido presidente tres veces de la República. O sea, eso le podríamos decir, podría convertirse en un problema, porque recuérdate que hay unos cuantos problemitas serios, hay que le han afectado. Ahora, tú me vas a dar la razón. Por eso te digo... Que por eso es que marca esa tasa de rechazo que tiene. Ahora tú me estás hablando... Por eso te digo que Gonzalo es el gran ganador, hijo mío. Porque cómo en mes y medio tú vas a estar de tú a tú, que ahora mismo no se sabe quién va... Tú, óyeme, esa pregunta, que no la hacen en las encuestas, pero que yo la hago. ¿Quién usted cree que va a ganar? La gente se queda. Lo mismo leonelista se queda, eh, el Leónel. Tú, ¿eh? Pero la gente se queda como, está fuerte la situación, está duro. Y para mí, ya, eso es ser un gran ganador, aunque no llegue a ser presidente de la República. Y óyeme, con ese acto de apoyo de ayer del presidente, para mí que usted tenía información de eso. Me late, señores, que Roberto tenía algún tipo de información de eso. Vamos a ver, señor Héctor, este cierre de campaña. Que, óyeme, voy a decir algo aquí. Señores, suerte que las redes nos ayudan a divulgar esto. Oye lo que te voy a decir, lo que sucedió ahí. Mire, ayer analizamos el mensaje de la vicepresidenta de la República, doña Margarita Fernández Cedillo. Y decía yo, y fui de los primeros programas a nivel nacional que analizó el tema de la fotografía. Poca gente lo había analizado a nivel nacional. Eso fue una estrategia de Danilo Medina, ese mensaje. Para poder asistir. No, no, no. Para poder hacer lo que él hizo ayer. Exactamente. Primero, ese mensaje que hizo Margarita, mi análisis, que me lo repiten cualquiera. Yo soy mercadólogo de profesión, que me excusen, ¿eh? Y a mí no me van a meter gato por liebre. Esa grabación que hizo Margarita. Primero, el doctor Leonel Fernández no sabía que llevaba a hacerse discurso. El doctor Leonel Fernández no sabía que llevaba a hacerse discurso. Segundo, eso fue una decisión de ella. Análisis. ¿Tú eres casado? No. Ok, yo soy casado. Si yo estoy corriendo para presidente de este país, lo más lógico es normal que mi esposa me apoye, porque si mi esposa no me apoya yo tengo que retirarme. ¿Sí o no? Sí, claro. Tiene la esposa mía que decir públicamente, yo estoy apoyando a mi esposo. Sí, pero... Pero escucha, espérate. Te decía de ayer lo difícil que era para ella. Escúchame. Pregunta. ¿Tiene que decir que la esposa mía que me apoya a mí en una candidatura presidencial? No. Una. Dos. ¿Tú trabajas en televisión? Estos muchachos son camarógrafos. Si usted va a grabarme a mí como candidato presidencial y usted ve la foto del contrario, ¿usted la va a dejar ahí? Nadie se dio cuenta que la foto de Danilo con ella estaba ahí. ¿Y qué foto? Y ella mirando a Danilo. Búscame la foto otra vez. Ella, mira, tú y yo conversando y Leónel comiendo boca. Ah, si no. Eso fue una estrategia bien armada. Es un metamensaje para hoy en día, aquí lo discutimos, que a propósito, nadie me llamó y me dijo, mírenlo ahí, mire, 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 mire. Mire el ángulo, párrate para que analice conmigo, mire el ángulo, mira. Eso se llama un primer plano, pero un primer plano justificado. ¿Qué significa esto? Ella está justificada a la derecha de la pantalla para que estos detalles, la matica y el pantalla de trato, se pueda ver. Si hubiese sido ella, es un primer plano centralizado y ella queda en el medio y esto ni siquiera se ve, que no había necesidad de poner esa foto, que no me digan a mí, ah, no, que fue que ella estaba en su escritorio y de un pronto me dijeron, hey, Majo, venga, vamos a grabarla. No, no. Entonces, ¿entiende usted que es una estrategia de Danilo Medina ese discurso de Margarita? Claro. Hágalo ahí. ¿Entonces de ser así, Margarita está entonces con Danilo o no con él? Claro. Ella está con su gobierno. Entonces, ¿usted quiere decir que le ganó el bolsillo? Ah, no, 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 espérate, no, no. ¿Por qué eso es lo que estamos diciendo desde ayer? No, 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 no vas a actuar con tus tigreales y que te bolsillo. Pero, señores, eso es lo que estamos debatiendo desde ayer, porque, óigame, la situación de Margarita Sedeño es difícil y complicada. De un lado, su esposo, aspirante a la presidencia, del otro lado, podríamos decir, su compañero o su jefe, no sé, el presidente de la república, Danilo Medina. Entonces, Ella está apoyando el progreso del país. Ella está, se fue por lo macro, no por lo micro. Ajá. El progreso, y el progreso del país, ¿dónde está? Bueno, para ella, está en la continuidad de Danilo. Simple, oye, ahora, el otro, van tres puntos, son tres puntos, van dos. El otro punto es, ¿qué estamos discutiendo? Ni la vice, ni Danilo, ni ética, no sé si en la constitución lo prohíbe, pero éticamente no se veía bien que la vicepresidenta y el presidente estén haciendo politiquería. Ella hizo su cierre de campaña con ese discurso. Ahora, ¿qué hizo Danilo? ¿Y qué le parece a usted que Danilo fuera a esa cierre de campaña? ¿Usted cree que está bien? La vicepresidenta lo hizo. Ah, entonces ya lo está justificando. No, no, no. Danilo lo está justificando porque la vicepresidenta lo hizo abiertamente. Entonces, ¿tú entiendes la estrategia? ¿Cuál fue? Que eso nadie lo dice. Eso nadie lo dice. Y aquí se dice en este programa. Lo cierto es, Roberto, que ese acto de apoyo del presidente Danilo Medina deja muy mal parado, señores, a la corriente de Leonel Fernández, dado a que no es lo mismo un apoyo sutil desde el gobierno a un apoyo directo. En este caso, levantarle la mano a Gonzalo Castillo, eso tiene un gran significado dado a que Danilo Medina, para el secreto que no es de nadie, es uno de los presidentes más valorados que hemos tenido en la historia contemporánea. No, y todavía las encuestas que se hacen, todavía sobre el 50%, dicen que la gestión ha sido buena. Exacto. Dicen las encuestas. Ahora, ¿te dio miedo ese cierre? Bueno, a mí no me dio miedo. Lo que yo supongo que no deben de estar contentos son, por ejemplo, la gente de Génesis, los leonelistas, que me dicen que se le fue la sonrisa luego de ese acto de ayer, donde, señores, la verdad, la verdad, a la llegada de Danilo Medina al acto, se sintió una emoción increíble. Y tú escuchaste lo que dijo Danilo Medina. Yo estoy aquí no porque él necesite mi voto, que es lo que yo te estoy diciendo. Mira, Danilo, si tú te fijas, toda la campaña de Gonzalo Castillo fue, óyeme, digno de admirar a nivel del marketing político. Ojo con esto, lo que yo estoy analizando es marketing político y estrategia. Lo que hizo Danilo Medina, el marketing que aplicaron y las estrategias fueron más impactantes y antes de un mejor resultado que el equipo de Leone. Me explico. Ayer todavía en el curso él dice, yo estoy aquí no porque necesite mis votos. ¿Qué te está diciendo? Gonzalo, sin mí, y lo demostró, Danilo no había hablado, no había dicho nada. Danilo, solamente había especulaciones que Gonzalo era su candidato. Pero Danilo no había hablado y oye lo que dice. Vamos a ponerlo en pantalla, señor director, cuando él dice, yo estoy aquí no porque Gonzalo necesite de mí. O sea, óyeme, el pollito mío te dio él solo, ahora estoy yo aquí. Óyeme, eso se llama, eso se llama, óyeme, eso se llama valorizar tu marca para que tú entiendas. En marketing te da una estrategia que si yo tengo un producto líder, tú ves, y la competencia me saca otro producto para competir con mi producto líder, yo hago lo siguiente, saco un producto de mala calidad o con la percepción de mala calidad para que compita contigo. Entonces, mi producto líder se va a quedar arriba y tú te vas a estar matando con el producto que yo te mandé. Entonces, tú vas a bajar el nivel y la gente de la percepción va a decir, ah no, pero que Arismendi está a nivel de productivo es, por ejemplo, yo tengo dos aguas, agua maría y tú tienes agua clara y tú sales a competir con agua maría y yo vengo y te saco agua Juanito para competir contigo. Entonces, la gente que va a decir, no hombre, esa agüita es una agüita de mala calidad, la maría es la buena. Esa fue la estrategia que hizo Danilo, le sortó a Gonzalo, Lionel se puso y no entendió, se puso a nivel de Gonzalo porque tú lo ves contestando de una forma a Gonzalo mientras que Danilo sigue aquí arriba por encima de los dos. ¡Gracias!